Vamos a cambiar de tema porque ustedes recordarán que una de las polémicas de los últimos días ha sido la donación de alimentos recolectados por la Departamental de Montevideo del Frente Amplio a través de la Intendencia de Montevideo. Recordemos que la Departamental del Frente Amplio de Montevideo decidió con muy buen tino juntar alimentos para la gente que está pasando necesidades como modo de festejar el 50 aniversario de la coalición. El problema vino luego cuando los alimentos fueron dados a la Intendencia de Montevideo para que los reparta, lo que provocó críticas desde la oposición al Frente Amplio pero también desde el propio Frente Amplio de integrantes de importancia dentro de la coalición que decían que se estaba mezclando lo institucional con lo partidario. Para hablar de este tema vamos a recibir a Carlos Varela, Presidente de la Departamental del Frente Amplio, donde nació esta idea de recolectar los alimentos. Bienvenido Varela. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Buen día. ¿Qué balance hace de todo lo que ha ocurrido y de la discusión interna que ha generado este tema? A ver, lo primero lamento la discusión, sobre todo por la forma como se dio. El Frente Amplio tiene los ámbitos suficientes para debatir las distintas opiniones, que respetamos todas, pero yo trato de no debatir a través ni de las redes ni de los medios con los compañeros, sino en los ámbitos correspondientes. Y lo otro que lamento es que un debate que me parece que no corresponde, haya de alguna manera ocultado lo que fue una extraordinaria jornada de militancia, de compromiso, de relacionamiento con la sociedad, como fueron los días 5, 6 y 7, donde no solo se juntaron miles de kilos de alimentos, la verdad que todavía no tenemos el resultado final, pero fue extraordinariamente importante. Se juntaron también firmas y sobre todo el Frente Amplio se relacionó con la ciudadanía en circunstancias muy particulares, porque recordemos que estamos en pleno verano, fue un fin de semana que la verdad estuvo agradable, la gente seguramente en la playa y sin embargo miles de uruguayos y uruguayas se acercaron a los comités de base, a las coordinadoras y a los sectores para expresar su solidaridad. A veces las cosas después quedan un poco empañadas con discusiones que yo puedo comprender, pero no comparto. Varela, pero esa propia militancia no tenía la capacidad de ser la que volcar estos alimentos, que los repartiera en ollas populares, en organizaciones sociales, en fin, usar la misma militancia que logró hacer este gran gesto de reunir todos estos alimentos para repartirlos sin involucrar una institución como la Intendencia de Montevideo. Miren, de hecho hace meses que hay varios comités de base que están colaborando y apoyando a ollas populares. De hecho, algunos de los alimentos que se reunieron ese día ya fueron directamente a ollas populares en los barrios que están vinculados a algunos comités. El tema es que una cosa es distribuir cientos de kilos, o alguna cantidad de kilos, y otra cosa es distribuir miles de kilos con equidad, con un criterio uniforme para no privilegiar determinados lugares y dejar a otros sin atención, con otros elementos que tuvimos que tomar en cuenta, que son la seguridad en cuanto al manejo de los alimentos, el acopio de los mismos en lugares apropiados, y la propia seguridad de los locales que debíamos asegurar que rápidamente fueran evacuados a los efectos de que no hubiera una tentación, como ya ha ocurrido lamentablemente, de que existieran hechos delitivos contra los locales partidarios. Nos parecía que separando claramente lo que son los ámbitos políticos de los ámbitos institucionales, la Intendencia de Montevideo, como otras intendencias del país, tienen la experiencia suficiente para la distribución tanto de elementos como alimentos en situaciones críticas, tienen la infraestructura y tienen el personal adecuado y preparado para ello. No vimos dificultades, estamos expuestos obviamente a las críticas y a otro tipo de sugerencias, pero consideramos que la estructura del Frente Amplio estaba capacitada para recibir los alimentos, como lo hizo, pero no necesariamente estaba capacitada para manejarlos adecuadamente y distribuirlos con absoluta justicia e equidad en todo el territorio, que era el concepto fundamental de la campaña que se realizó ese día. ¿Está diciendo, perdón, que la Intendencia de Montevideo no estaba capacitada para distribuirlos con equidad? Disculpen si no lo entendí bien. No, no, la Intendencia estaba capacitada, justamente. Acabo de decir que tiene la infraestructura, tiene los lugares para acopio adecuados, no es lo mismo acopiar alimentos en un comité de base o en un local partidario que en un local que está preparado para ello. Y en ese sentido, Varela, ¿no pensaron en, por ejemplo, entregarnos al Mides, que también se supone que tiene las condiciones como para llevarlo adelante? ¿Y justamente se evitaba eso de mezclar la política con la política partidaria? Si lo hubiéramos llevado al Mides, tal vez hubiera mezclado también. Si lo hubiera distribuido el Frente Amplio, seguramente hubiéramos recibido críticas. Lo que pasa es que la Intendencia tiene un plan de emergencia que está desplegando, el plan ABC, que entre otras cosas contempla la atención a las ollas populares. No encontramos las mismas condiciones en el Mides. ¿Se lo plantearon al Mides o no llegaron a plantearlo? ¿La posibilidad? No, no se lo llegamos a plantear, pero están las puertas abiertas para colaborar con cualquier institución del Estado que quiera dar una mano también en la distribución de alimentos o elementos a la gente que lo necesita, porque aparte vamos a vivir un año donde seguramente muchísimos uruguayos y uruguayas van a necesitar de la solidaridad, tanto de las fuerzas políticas, sociales como del Estado. Ahora, Varela, usted decía recién que la Intendencia tenía la capacidad de hacer lo que hizo, separando claramente los ámbitos políticos de los institucionales. Y yo me pregunto si de verdad piensa eso, si uno ve cómo se dio el episodio, donde es la Intendenta, en este caso como dirigente del Frente Amplio, que hace la convocatoria, que pide incluso que se lleve un mensaje de parte de los militantes, y después es la propia Intendenta, que había tenido la idea como dirigente, pero ahora recibe la donación, ya ahora sí, desde el punto de vista institucional, y es que nace el reparto, que después, como generó ruido, se terminan incluso retirando los mensajes de los dirigentes. Pero realmente no parece que estén claramente separados los ámbitos, como usted dijo recién. Sobre los mensajes, yo les quiero aclarar algo, yo recorrí bastantes comités de base ese día, vi los alimentos acopiados, mensajes eran muy pocos. Pero eso no importa, porque lo que importa es la invitación que se hizo, ¿no? Ahí es donde se mezcla todo. Los mensajes eran fundamentalmente de la gente que llevaba los alimentos, se expresaba la solidaridad, y era fundamentalmente para la militancia. Si fueron alimentos acopiados con mensajes, fue un error, y está bien que se haya corregido, devolviéndolos a las fuerzas políticas que es lo que corresponde. ¿Cómo que los mensajes eran para la militancia? ¿Qué quiere decir? Porque no fue lo que se desprendía de la invitación que se hizo, ¿no? A ver, yo vi los mensajes, eran fundamentalmente dando fuerzas, dando ánimos, para un año que va a ser muy difícil, que va a requerir que estemos muy unidos y que las fuerzas políticas estén muy activas. Yo insisto que desde mi punto de vista, los ámbitos estuvieron muy bien separados, y escuché, por ejemplo, con mucha atención, al ministro Bartol, de Desarrollo Social, que señaló que él no veía ningún inconveniente en la acción, que él consideraba que estaba bien lo que ha dicho la Intendencia, y es una voz que no viene del oficialismo frente a Amplista. Sí, dijo que lo de los mensajes le resultaba que podía haber allí proselitismo, y la pregunta inicial que le hacía Leo sobre qué balance hacía, usted no dijo que les parece que fue un error que eso se haya gestado así desde el inicio. Sí, yo creo, no, no fue un error desde el inicio que se pidieran mensajes de solidaridad. El error fue haberlos enviado si es que se enviaron a la Intendencia. Eso no corresponde, y está bien que la Intendencia haya dispuesto devolver los mensajes a la fuerza política. Varela, pensando con esta experiencia que sucedió, pensando para adelante, porque como tú lo decías, va a ser un año en el que se va a necesitar seguramente de mucha colaboración de la gente y de las distintas militancias de los distintos partidos políticos, ¿puede existir la posibilidad de que se haga de otra manera, sí pedir a las personas que colaboren, pero quizás gestionarlo de otra forma para evitar que de lo que se hable sea de esto y no del fin final que tiene la entrega de alimentos a las personas que lo necesitan? Sí, siempre estamos dispuestos a encontrar mecanismos que eviten los conflictos, que apunten a lo que es realmente esencial, que es que la solidaridad llegue a la gente más necesitada. Nosotros no queremos habernos equivocado, pero no nos cerramos a las críticas ni a las opiniones. Hay otros mecanismos, ustedes mismos lo señalan, se puede colaborar con el Mides o con otras instituciones. Lo importante es que encontremos la forma de que el pueblo uruguayo se vincule cada vez más ayudando a los que lo necesitan. El Estado no puede estar ausente y nosotros tampoco podemos estar ausentes, las fuerzas políticas. Por eso también invitamos a que otros partidos hagan lo mismo o algo similar juntando también alimentos y alimentos para la gente que lo necesita. Pero si eso ocurriera, fue uno de los ejemplos que puso justamente el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos. Si eso ocurriera, que por ejemplo el Partido Nacional juntara alimentos y se los diera al Mides para repartir, Olmos dice, estaríamos nosotros mismos poniendo el grito en el cielo, ¿no le parece que ocurriría eso? No sé por qué el compañero plantea eso, yo no pondría el grito en ningún lado. Lo único que sí estaría atento a que no sucediera lo que ya sucedió, que se repartieron en algunos lugares, en otros momentos, bolsas de comida con listas adentro o con mensajes políticos partidarios. Eso sí lo criticaríamos. Si se hace en forma como lo hizo el Frente Amplio, entregando los alimentos a una institución para que esa institución los reparta, yo no criticaría absolutamente nada. Es más, extiendo el brazo y la mano para que otros partidos políticos sigan este ejemplo. Carlos Varela, presidente de la departamental del Frente Amplio, muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Varela. Hasta luego, que pase bien. Bueno, les parece que...